Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Aunque lo eres tú el tibes causarme heridas Yo seré el mayor y el peor de tus antojos Y aunque vengas a ofrecerte mil tesoros Y deslumbre el tesoro de tu alma No me espanto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá y esperar y esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirá Con tu amor y mi amor moriremos Estás ciega pero un día verás que con tu amor y mi amor con tu amor y mi amor moriremos superior superior Y aunque vengas a bajar de las estrellas y por eso ve a mi mundo muy oscuro Nuestra historia fue y será de las malveñas Y aquí no terminará Te lo aseguro Por tu amor y mi amor vivirá Por tu amor y mi amor viviremos Esta es ciega pero un día verás que con tu amor y mi amor con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor Hoy viviremos Esta es ciega pero un día verás que con tu amor y mi amor con tu amor y mi amor moriremos ¡Suscríbete al canal!